I dive into frozen waves where the past comes back to life ¿Qué concurso ganó Chantal de la Presidenta de la Policía? Chantal es la representante de la agencia Diamond Models ella es nuestra belleza internacional y estará representando el país y a la agencia en el certamen festival de la belleza internacional que se estará llevando a cabo en Samaná donde participarán alrededor de uno o diez países tendremos candidatas de diez países que estarán en este importante certamen de belleza ¿Y eso va a ser cuándo? Ya a partir de hoy comienzan a llegar las delegadas y el certamen será sábado, el día oficial ¿Cuáles son tus expectativas de Chantal para los cursos? ¿Te sientes preparada? ¿Piensas que tienes la posibilidad de ganar? Sí, la verdad que sí, me siento muy preparada y lista porque desde pequeña ha sido mi sueño el representar a mi país en una medida internacional y más que siempre estoy con una mente positiva y todo eso lo dejo a Dios Él es el que guía también mis pasos y en Él está todo... ¿Cuál es tu mayor cualidad para presentar ese día de tu curso? Bueno, yo soy una persona perseverante y luchadora cuando quiero lograr una meta voy a entender todo y sé que eso me va a ayudar en el certamen aparte de que tú le pones los zapatos a la candidata ¿Cómo es divertido? Y ahí cuadra, dice azul... No, así no No, no, no En el curso que tú participaste en Belleza Internacional no pasó eso No, gracias a Dios Nada de eso, muy unida La gente que quiere comunicarse a la agencia puede hacerlo en el 849-350-710 Sí, así es Ahí estamos disponibles la 24 hora del día para todas esas personas Un agradecimiento especial si tú me lo permites es al doctor Báez por el gran apoyo que nos ha ofrecido de ser muy sensible en este certamen y a la agencia Muchísimas gracias al doctor Báez Perfecto, bueno, Giovanni y Chantal, muchas buenas noches Gracias Seguimos con más Gracias